Seguimos, está llegando la gente de River, ¿me das el ok Santi que ya está la gente de River? ¿Está vía Sky? Vamos, al fin, al fin, una buena para mí. ¡Oh! ¡Oh, no! Una buena, sí. Segundo que se va. Sí, sí, no. Yo, de River. ¿El programa anterior o el otro? En el piso, en el piso 66% es de boca. 90% diría yo. Está nuestro hombre pulpo, como le decimos cariñosamente a Santi, vos Juani y, bueno, un ex integrante, Mati. Y bien, y... De la casa, de la casa, de la casa. Sí, sí. Bueno, ¿estás ahí, Carlos Salas? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, estoy acá. Hola. Los saludo. Bien. Me hubiera sido que nos hayan invitado para hacernos presente y decirle lo que hacemos acá en Santa Rosa a nosotros como filial de River. Somos los representantes de River en Santa Rosa, así que muy agradecido. No, gracias a vos por aceptar la invitación. Me acompaña acá en el piso Joaquín Escudero. Y vía Sky está Cristóbal Molin. Hola, Joaquín. Hola, Cristóbal. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Estás todo tuneado, Carlos, ¿eh? Todo de River, ¿eh? Y sí, sí, así andamos siempre nosotros. Sí, sí, sí. Es un gusto andar así para nosotros. Representando siempre a River acá en todos los momentos, todo lo que hacemos. Lo hacemos con ganas, nos gusta y mientras podamos lo vamos a ir haciendo siempre. Qué bueno, qué bueno. Por favor. Contame un poquito, bueno, el primer contacto fue con Darío, Darío Segovia, papá de Ramiro y Seba y bueno, te mandó agua al frente por lo visto. Sí, Darío es el tesorero de la filial, trabaja mucho con la filial. En realidad somos un grupo de gente, una comisión que estamos integrados, trabajando todos los días, tratamos de hacer algo, buscamos la posibilidad de poder integrarnos a la sociedad de Santa Rosa, más allá de como representando a River, como dije anteriormente, ayudando en lo que se pueda, colaborando en lo que se pueda, siempre estamos en contacto con gente que lo necesite y lo que podemos hacer lo hacemos. Y para eso tenemos un grupo, como dije, que es la comisión de la filial, en la que está Darío y que somos aproximadamente 12, 13 personas, que estamos constantemente tratando de ir mejorando y haciendo cosas para poder representar a River en Santa Rosa de la mejor manera. ¿Hace muchos años que están, Carlos, ustedes acá en Santa Rosa como filial? Como filial oficial fuimos el 23 de septiembre del 2013 por la comisión de filiales de River, del club River Play, fuimos aprobados como filial oficial, hace 7 años, aproximadamente somos filial oficial, pero anteriormente hubo un grupo de gente que estuvo trabajando, luchando para que se nos reconozca como filial oficial, aproximadamente serán unos 15 años que se viene trabajando para lograr lo que se logró en el 2013. Bien, muy bien. Cuando decís, Carlos, actividades, yo veo en las redes de ustedes, en Instagram y en Facebook, están en constantes actividades, pero de todo un poco, no es solamente una sola cosa, sino que hay varias cosas desde lo social, desde lo institucional, también de ustedes como equipo y también han hecho cosas afuera de la provincia. Sí, nosotros, lo primero que tratamos de lograr es acercar a River al hincha de River acá en La Pampa, en Santa Rosa, que muchas veces no tiene posibilidades, no sabe cómo llegar al club, no sabe cómo poder ir a ver un partido, no sabe cómo poder conocer la cancha y ese tipo de cosas, entonces nosotros tratamos de acercarlo al hincha común, al simpatizante, o cualquiera que quiera conocer el estadio, una cancha, ver un partido de fútbol, estamos para eso. Lo primero y lo principal es eso. Después River a nosotros, como filial, nos exige que trabajemos en la parte social dentro de la localidad o ciudad que tenga cada una de las filiales donde esté instalada. Nosotros, para ser filial, tenemos que cumplir unos requisitos, obviamente. Tenemos que estar a más de 100 kilómetros del estadio, en línea recta, eso es lo que dice el estatuto, tener más de 50 socios que sean de River, socios que estén al día, para poder iniciarse como filial, y después, obviamente, trabajar en la parte social, y obviamente estamos siempre monitoreados por River en todas las actividades que hacemos. Hacemos desde viajes, para ir a ver a River a la cancha, cualquier persona común que quiera viajar, socios, interesantes, lo pueda hacer, no necesariamente necesita ser socio de River. Hacemos actividades solidarias, también acá en Santa Rosa, hemos llevado contingentes de chicos a la cancha, lo hemos hecho ingresar a la cancha, que conozcan, han conocido el estadio, del Club Santa Rosa, del Club Penales, de Rivera, de Buenos Aires, hemos colaborado con gente que ha tenido problemas, necesitan dinero para operarse, necesitan al Club Mataderos, que tenían con los chicos para algo de fútbol, red de fútbol, pelota de fútbol, todo tipo de cosas. A nosotros las medidas que nos van pidiendo, gente que se acerca, gente que tenemos conocidas, que nos pide colaboración, nosotros en la medida de posibilidades tratamos de colaborar y hacer algo dentro de lo que se pueda, obviamente. Sí, sí. Ahí estamos viendo por vortrixsantarosa.com, el Instagram, River, filial Santa Rosa, ¿sí? Mientras nos va contando Carlos, todos los que están haciendo ellos, ellos pueden también visitar su Instagram. También en el Facebook lo mismo. Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos página web también. Sí. Ah, página web también, perfecto. Bueno, déjame, mirá, si me permitís contarte, me siento solo acá en el estudio, soy el único, perdón Juan y lo tengo que decir, soy el único hincha de River acá en el estudio. No vamos a aclarar nada más. Voy a decir solo que soy el único hincha de River. No hay rivalidades. No, no, para nada, para nada. Somos muchos, es una excepción. Ah, sí, acá sí son muchos Santa Rosa. Sí, somos muchos. En la pampa diría yo. Pero en esta entrevista Juan y el único de Boca. No, después somos otros de River. Ah, vos Cris también sos de River. Sí, pero desde que nací. No sabía nada, bueno. Qué linda noticia. Bueno, esas no son cuestiones de folclore. Hay una cuestión que siempre yo, cuando me quieren discutir quién es más grande, quién es el mejor, a mí nadie me va a sacar que River es el más grande, es el mejor y demás. Al hincha de otro club va a ser igual, va a ser lo mismo. Uy, se me fue el operador, se me fue el operador. Está muy disgustado. No, no, pero no, no hay rivalidades. No, no, para nada, para nada. Es un juego, fútbol. Sí. Es un juego. Totalmente. Simplemente distintas posturas. Hay que tomarlo como eso, no queda otra. Es cuestión del, como dijimos, dije recién, el folclore del fútbol. Hay gastadas, a veces nos toca a nosotros la buena, a veces nos toca a las malas. Siempre, yo por lo menos, siempre y nosotros vamos a ser siempre hincha de River. Nunca vamos a cambiar. El hincha de otro equipo tampoco lo va a ser. Tratamos de que las cosas se lleven bien entre todos. Tengo amigos, muy amigos de la Peña de Boca. Y somos muy amigos. Cada cual hace lo suyo, cada cual trabaja. Nosotros hacemos lo nuestro. Pero siempre, todo cordial. Siempre, nunca hay ningún tipo de inconveniente. Eso es lo que buscamos, por lo menos nosotros. Claro. Y vamos a una pregunta un poco más personal. ¿Vos jugás al fútbol? O sea, imagino que por ahí uno deduce que te gusta, pero ¿te gustaría jugar profesionalmente? ¿Has jugado profesionalmente en River? Estoy hablando. ¿Te gustaría? ¿A quién no le gustaría ser jugador profesional de fútbol? Primero y principal, por lo que sea, no tengo una duda. No, no, no. He jugado al fútbol acá en La Pampa. Yo soy pampeano, obviamente. Yo soy de Vitorica. He jugado en Cochicó de Vitorica, que tiene los mismos colores que la camiseta de River. Que siempre la rivalidad de Cochicó es con Terén, que tiene los colores de Boca. Coincide eso también. He jugado acá, pero no... Y sigo jugando. Juego con Darío, inclusive en un equipo de... En un torneo amateur, obviamente. Sí. Fin de semana. Jugaba, bueno, hasta cuando... Sí, se podía ir a la normalidad. Claro. Pero yo, por cuestiones de trabajo, este año he vuelto acá a Santa Rosa. Estuve en Monocerio 3AN trabajando. Así que estuve muy ligado a River, al club. Estando allá tengo mucha gente conocida, muchos amigos de otras filiales y del club mismo. Y que trabajé para tener contactos para la filial, para todas las actividades que hacemos. Y así que he estado los últimos 3 años en River, en el club. Mucho. Mucho porque tuve la posibilidad de estar ahí, como te dije, por trabajo. Y siempre estuve cuanto podía iba. Y bueno, tratando de conseguir cosas para Santa Rosa, para la gente de la filial. Que me cago en todos esos contactos gracias a Dios y siempre los estamos usando. Pero me hubiese encantado poder jugar al fútbol, obviamente. Profesionalmente. Te dejo a Cristóbal, ¿eh? Le dejo a los de River hoy. Tengo una pregunta sobre la filial. ¿Cómo? ¿Con quién me tengo que comunicar para anotarme yo a la filial de River? Bueno, ahí tenemos las redes sociales, principalmente lo que más se utiliza para poder la gente se contacte con nosotros. Nosotros tenemos socios de la filial, que no son socios de River. Los socios de la filial, comunicándose en las redes sociales, ahí están los números de teléfono y demás. Pueden hacerse socios de la filial, que son, hasta hace poco eran 50 pesos por mes, ahora van a ser 100 pesos por mes. Es una cuota prácticamente nula, pero bueno, es para ayuda. Y al ser socio de la filial ya tiene la posibilidad de poder tener beneficios en los viajes, sorteos y muchas cosas que hace la filial. Y después está, obviamente, la posibilidad de ser socio de River, que la filial también le da la posibilidad de poder hacerle los trámites, de poder contactarse, hacer todo lo que necesite trámite en River, lo hacemos también nosotros. Pero normalmente, para contactarse con la filial, la mayoría de la gente es por las redes sociales. Y después, por la gente conocida que tiene cada uno dentro de la filial, dentro de la comisión. Claro. Bueno, se me fue una pregunta, Juan, no sé si querés. Ah, quería preguntarte sobre qué fiestas están preparando para estos días, digamos, la filial de River Santa Rosa. ¿Qué tienen proyectado? Bueno, teníamos proyectado hacer algo primero para el cumpleaños de River, que fue el 25 de mayo. Bueno, no se pudo hacer nada por cuestiones obvias, que bueno, en relación a eso, lo que hicimos el 25 de mayo, que fue una propuesta de la subvención del hincha del club, hacer una colaboración en cada localidad, ciudad, cada filial, para ayudar a algún comedor, merendero, hacer alguna acción social para que quede representada River y la filial en el día de su cumpleaños. Bueno, nosotros lo que hicimos el 25 de mayo, con el comedor, junto con una sonrisa, colaboramos para que puedan hacer un locro para aproximadamente 500 personas. La verdad que fue un día muy lindo que pasamos, anteriormente llevamos todo lo que pudimos, que necesitaban para hacer el locro, y ayudar a repartir y ese tipo de cosas. Decimos, la verdad que fue un día espectacular que pasamos con la gente de Junto con una Sonrisa, y esa fue la manera que tuvimos nosotros de festejar el cumpleaños de River, que fue el 25 de mayo. Que cumplió 119 años. Por lo pronto nosotros, el año pasado, lo trajimos en el evento que tuvimos el más importante del año, a Cabenagui. Y este año teníamos la intención de traer a una persona importante del club que se haya retirado hace poco tiempo, la idea de traerlo a Mora. Pero bueno, dado que las circunstancias de lo que pasó, y lo que está pasando y que no sabemos, no tenemos fecha todavía cuándo se va a solucionar esto. Desistimos a hacer por el momento, porque a lo mejor programamos, contratamos y demás, todo lo que tenemos que hacer, salón y demás, y después no se puede hacer. Así que, por lo pronto estamos con eso en vista, vamos a hacer en cuanto podamos, en cuanto esté la posibilidad, seguramente la filial va a traer a alguien, va a hacer un evento, como siempre lo hacemos todos los años, un evento importante, el más grande. Después siempre hacemos algo más chico, dos o tres eventos más, pero el más importante, en cuanto podamos, seguramente lo vamos a hacer. Habías mencionado anteriormente, los beneficios que te otorga pertenecer a la filial, desde el punto de vista del hincha, el que quiere participar justamente de la filial. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que te aportan desde el punto de vista administrativo, desde tu posición? ¿Cuáles son las características, las posibilidades que te va a pertenecer al grupo administrativo, por llamarlo de alguna forma? ¿Cuáles son las posibilidades que te aportan? ¿Cuáles son las posibilidades? O sea, que el socio de la filial colabore con la cuota, ¿cuál es el beneficio para nosotros? Claro. Como filial. Bueno, nosotros tenemos una sede hasta hace un mes atrás, en la calle Alvear, que por cuestiones de que no va a haber gente, no puede ir gente a la sede, hasta el año que viene no vamos a hacer viajes porque ya está, cuando vuelva el fútbol a ver sin público, seguramente hasta el año que viene no va a haber nada. Claro. No tenemos ingresos, en este momento no hay ningún tipo de ingreso para la filial. Nosotros decidimos rescindir contrato para cuando vuelva todo a la normalidad poder contratar un salón, tener un salón para poder atender a la gente de la filial. Seguramente apenas se pueda, nosotros vamos a tener ese salón. Por lo pronto, hasta que podamos tener un predio que sea nuestro y poder trabajar sobre ese predio para poder tener algo que sea nuestro, que nos pertenezca y que no tengamos que alquilar, obviamente. Pero la cuota de socio que va para la filial va para todos los gastos que tenemos nosotros. O sea, tenemos un gasto de aproximadamente 20.000 pesos por mes de alquiler con los impuestos, más todos los gastos que hacemos cuando hacemos algún evento y demás. Más allá de que mucha gente colabora, mucha parte de lo que se da lo pone la filial. Entonces todo eso va para ese tipo de cosas. Claro, porque son una asociación civil, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Asociación civil, sí. Somos asociación civil River Plate Santa Rosa. Tenemos posibilidad jurídica, sí. Estamos hace aproximadamente casi un año con la posibilidad jurídica. Así que la idea es poder, en cuanto se pueda, tener la posibilidad de tener un terreno o lo que sea, para poder empezar a hacer algo que sea nuestro, que no es posible. Eso es a lo que buscamos, lo que nosotros pronto queremos llegar a conseguir. Sí, sí. A las organizaciones, bueno, Jueco, vos lo sabés, por lo menos, las organizaciones sin fines de lucro, las del tercer sector, le cuesta mucho conseguir un predio o donado. O incluso tampoco es que hay, alquilamos el local, 15.000. No, pero tenemos una personalidad jurídica, estamos ayudando. Porque la asociación de ellos está ayudando a muchos lugares. No te hacen descuento. Claro. Sí, sí, sí. Es difícil. Y cuesta conseguir recursos. Cuesta conseguir recursos. Y ellos están pidiendo 50, 100 si fueran a la cuota. Claro. Sí, sí, sí. Sí, cuesta mucho conseguir. La gente siempre colabora. Sí, ah, no, sí, olvidate. Sí, sí. La gente siempre colabora. Cada vez que nosotros hacemos alguna movida, algo con algún merendero, comedor, o lo que hagamos, siempre la gente colabora. Nosotros ponemos mucho de nuestra parte también. Sí. Nosotros, la comisión, el personal. Sí, sí, sí. Y la filial en sí también. Lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque la verdad que nos sentimos muy bien haciendo lo que hacemos. Más allá de que representamos a River, lo hacemos por una cuestión de que, mientras se pueda, nosotros como comisión vamos a hacerlo. Nos gusta y la verdad que somos un grupo muy homogéneo, que trabajamos muy parejo todos y tratamos de que esto se vea y que la gente entienda para qué estamos nosotros, más allá de que sea, llevemos gente a ver un partido de fútbol, que seamos hincha de un club o lo que sea, tratamos de que la gente vea esa parte también, porque la verdad que es una de las cuestiones prioritarias que tenemos nosotros como filial. Claro, lo único es ser simpatizante de River, pero a la vez están haciendo algo altruista, digamos algo solidario. Y está re bueno, está re bueno. Hace mucho están ayudando ustedes, Carlos. Sí, sí, sí. Desde que yo comencé con la filial, más o menos en el fin del 2012, ya viniendo antes obviamente, siempre la filial estuvo colaborando en lo que se pudo. A veces más, a veces menos, pero gente que se acerca, gente que nos dice que necesitan algo, que algún escuelita de fútbol que necesita si le podemos conseguir alguna cosa. Gente, como dije recién, de clubes de acá, penales de Santa Rosa, que nos llamaron si había posibilidades, que los chicos iban a Buenos Aires, si podían conseguir que entraran a la cancha, que tuvieran una guía dentro de la cancha y demás, que nosotros se lo conseguimos sin ningún costo, obviamente, para el club. Todo ese tipo de cosas siempre lo estamos haciendo hace muchos años. Ahora se pide, según la circunstancia, la que tenemos ahora es una cuestión muy particular. También, obviamente, como todo, se están viendo siempre muchas más cosas, así que dentro de las posibilidades nosotros lo vamos haciendo. No tenemos ningún inconveniente dentro de las posibilidades, como dije anteriormente. Sí, sí. Y coincido con vos que Santa Rosa, Toay y, bueno, capaz una parte más de La Pampa, es muy solidaria. Eso no lo vamos a negar. Dije el ejemplo de la inmobiliaria, porque era un ejemplo que me toca muy cerca, que todavía estoy golpeando puertas. Sí, sí. Pero el caso de la persona particular, el vecino, Doña Rosa, Raúl, Esteban, cualquiera, dona algo, colabora. Y más si ve que es para una causa justa. Claro, siempre, siempre. Hombre, también lo que hay que mostrarle a esas gentes es, como todo, honestidad. La transparencia. Que realmente las cosas se le entregan a la gente de transparencia para que no dude de que realmente lo que se, por lo menos con nosotros, lo que se dona, lo que se da, va a la gente que realmente se le está queriendo, que se está pidiendo, obviamente. Eso nosotros tratamos siempre de mostrar en las redes sociales, que la gente que quiere acercarse a la filial, el socio que es de la filial, ver lo que se hace, ver lo que tenemos, ver lo que contamos y demás, siempre lo dejamos a disposición, que sea todo transparente para una cuestión de que no haya dudas y que la gente siga colaborando, el socio de la filial nos siga apoyando y que seamos, cuanto más grandes dentro de Santa Rosa, mejor para nosotros y vamos a poder ayudar más a la gente, seguramente. Sí, sí, totalmente. Claro, porque además también está esta cuestión de, bueno, soy hincha de River, soy hincha de River. Yo de Boca puedo donar también. No sé, ¿se puede también o no, Carlos? Mirá, mirá, yo te digo, ahora, por ejemplo, el 25 de mayo, el PAN lo donó un hincha de Boca. Mirá. Así que es una cuestión de solidaridad, muchas veces más allá de la... Sí, sí, sí. De la camiseta, ¿no? Ninguna duda que es así. Sí, sí, se entiende. Sí, sí, el chico que llevó el PAN, inclusive ese día, lo llevó, sacó una foto con nosotros y era la foto que salió en el diario. Sí, sí. Y está el chico ahí, bueno, tenía la camiseta de Boca, se puso una cantera arriba, no hay problema, las cuestiones es colaborar. El colaborar colabora cualquiera. Y yo no tenía ningún inconveniente si alguien de otro club necesita una colaboración y yo se lo puedo dar. Tampoco tengo ningún tipo de inconveniente. No tenemos ningún tipo de problema en ese sentido. Claro, porque ante cualquier club, yo creo que al final del día todos somos hinchas del fútbol. Sí. Más allá del club. Sí, sí. Así tendría que ser. Pero seguramente lo que buscamos es lo que tratamos de que sea y, bueno, más allá de la gastada, como dije, el folclore y demás, después somos todos amigos, nos cruzamos en la calle, somos compañeros de trabajo o lo que sea. Hay que bancarse la gastada. Sí, sí. Yo siempre digo, el que gasta que se la banque, es clarito. Una cuestión de que después todos tenemos un momento que tenemos la buena, que ganamos, y después nos va a tocar alguna que va a ser mala, siempre nos va a pasar. No siempre vamos a ganar. Pero bueno, es cuestión de que el hincha de fútbol, hay distintos tipos de clases de hincha. Nosotros, por ejemplo, somos socios de River, tenemos a Bolo en la cancha, vamos todas las veces que podemos, conocemos el club adentro, conocemos a los jugadores en persona, hemos sacado fotos, y hay gente que es muy hincha, capaz mucho más hincha que yo, pero ni siquiera conoce la cancha. Pero bueno, son cuestiones de que alguno tuvo la posibilidad, otro no, por eso nosotros tratamos de que el hincha tenga la posibilidad, en cuanto pueda, poder tener la posibilidad de conocer la cancha, conocer a un jugador, ir un día de partido, un día que no haya partido, ingresar, está el museo de River, que puede también la gente ir. Tratamos de que el hincha esté cerca de la cancha estando en Santa Rosa. Esa es la intención, por lo menos, de esta comisión. Comento algo y después le voy a dejar a Cristóbal. Sí, en las redes se puede ver, en River filial Santa Rosa, se puede ver, sí, que va a distintos tipos de edades. Van niños, van adolescentes, van adultos. Se nota que hay un buen clima y un objetivo compartido de ser hincha de River. Cristóbal, te dejo a vos ahora. Yo te tengo una pregunta que dijiste sobre cómo proyectás el futuro de la filial para dentro de unos años. Bueno, la intención nuestra de acá a unos años es poder tener la posibilidad de, obviamente, seguir creciendo y tener un lugar que sea nuestro, que nos pertenezca. La idea es poder tener un salón y poder tener actividades, actividades con chicos, con grandes, con abuelos, con lo que sea, y que la filial tenga su propia identidad y lugar acá en Santa Rosa. Sé que es algo que realmente es muy ambicioso, en este momento principalmente, pero que no tengo ninguna duda que lo vamos a lograr. No sé si vamos a estar nosotros, si va a haber otra comisión, nosotros vamos a estar siempre apoyando, vamos a estar siempre trabajando para esta filial, pero la idea es esa. Es para lo que estamos trabajando, es para lo que estamos ahorrando, es para lo que queremos tener dentro de no mucho tiempo, ojalá, que se nos pueda cumplir. Sí, decime. No, me gusta porque yo también siempre hablo del sueño de la casa propia. El sueño de la casa propia. Exactamente, es tener nuestra casa propia. Eso es lo que queremos. Y vamos a llegar, seguramente. No, por supuesto, porque esa es la idea, esa es la idea, y se va a lograr. Seguramente. Yo tengo gente amiga en las filiales de todo el país. Nosotros somos la filial número 90 de River. 90. Hay aproximadamente 130 filiales, entre nacionales e internacionales, que tiene River. Y tengo filiales que trabajan muy bien, que tienen muchos años, que tienen su cancha de fútbol, su cancha de hockey, su cancha de voley, su gimnasio, que son de la filial, no son de ningún club. Y tienen sus propios equipos jugando en las ligas locales y demás. Bueno, nosotros nos falta mucho, pero la idea es poder llegar a tener algo más o menos así. Lo vamos a lograr seguramente. Y con respecto a algo que dijiste antes, con respecto a la familia. Sí. Nosotros algo que tratamos de que se vea y que la gente, cuando viaja con nosotros, note que es una familia. Nosotros hemos llevado al abuelo, al padre y al nieto en un viaje y en un ambiente muy familiar. Un ambiente muy familiar. Nosotros, eso es lo que buscamos siempre. Todo el mundo asocia ir a la cancha, hablando mal y pronto, tomar, ir a la cancha es gritar. Está bien. Nosotros, una de las reglas que tenemos es que, por ejemplo, en el colectivo no se toma el gol. Obvio. Es algo que siempre es así. Es así porque es una cuestión de respeto, una cuestión de que hay gente que no le gusta y hay gente que se siente mal. Entonces, es una cuestión que siempre nosotros la recalcamos y hacemos que se cumpla ninguna duda. Por eso va mucho la familia, porque se siente muy cómoda, se siente muy bien. Nosotros en los viajes que hacemos, si han visto las fotos, siempre llevamos el chorizo seco, la gaseosa, para que la gente coma. Hacemos sorteos de camisetas durante el viaje. Tratamos siempre de asistirlos en todo. Nunca vamos a dejar que nadie se quede sin entrar a la cancha. Nos ha pasado en partidos que nosotros les hemos entrado a la entrada y la han perdido. Se le perdió. Sí, sí. Puede pasar. Se le perdió y viajó hasta allá. No sé, empezamos a ser tratativa en el club. Nos pasó esto, nos pasó con una persona para que entre, ingrese. No la vamos a dejar afuera nunca. Siempre tratamos la posibilidad. Nos puede pasar a cualquiera y sería un mal momento tener que hacer semejante viaje y llegar a la cancha y que no puedas ingresar. Es una cuestión que sería muy feo. Entonces, siempre asistiendolo en todo momento, diciendo qué hacer, cómo comportarse en los ingresos, en los cacheos, todo lo que hay que hacer. Porque es una cuestión lógica. Allá no nos conoce, no sabe que venimos a la pampa, somos cualquiera para el que está haciendo los controles. Entonces, hay que siempre, con respeto, hacer el ingreso al estadio y demás. Pero no hemos tenido ningún tipo de conveniente nunca. Nos pasó una vez, solamente en Mendoza, en la final con Boca, que a una persona de Gunifreda le robaron la entrada. Le robaron la entrada y tuvimos que hacer la estrategia para que pudiera ingresar. ¿Los mendocinos? ¿Qué pudo ingresar? ¿Los mendocinos? No sabemos. Sí, pues sí. De verdad, puede ser otro gentilicio. No sé, pero bueno, gracias a Dios pudimos hacerlo ingresar, hablábamos, hicimos tratativas y la idea es esa, que la gente disfrute del viaje, disfrute del partido. Se puede ganar, se puede perder, eso es inevitable, no hay forma de saber que yo voy a ir a un partido que voy a ganar. Nos ha pasado, a mí me pasó un montón de veces. Gracias a Dios, desde que empecé a ir a la cancha, son más buenas que malas, pero bueno, también las malas a uno le duele tener que hacer el viaje, ir con la familia, a lo mejor ver un partido y no gana. Pero la fiesta la va igual. O sea, cuestiones de si ganas o perdés, puede pasar. Eso no hay forma de... Es inevitable, ¿no? Carlos, cuando decís familia, ¿puede ir la novia, la esposa, la hermana, la mamá o es solo género masculino? No, 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 puede ir quien quiera. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de restricciones de ningún tipo. Ah, muy bien. Van muchas mujeres, van muchas mujeres, van muchos chicos. Yo siempre le digo a la gente que tiene nenes, bueno, muchos tienen miedo de que la cancha, que si se puede golpear, lo pueden pegar o puede pasar algo. Gracias a Dios, desde que nosotros empezamos con los viajes seguido, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Nada, nada. La verdad que en la cancha solamente van locales, visitantes no hay. No hemos tenido inconvenientes de ningún tipo. Yo la única vez que vi algo, por decirlo así, problema, fue el día de la final con Boca, que no se jugó. Eh, nada. Claro, fue lo único. Después no he visto en otro momento que haya habido algún tipo de problema, disturbios, además, no lo hemos visto. No hemos tenido inconveniente, la gente ha ido con chicos, ha ingresado a la cancha. Nosotros, otra cuestión que tenemos, nosotros a la gente no la llevamos a popular, no la llevamos a la tribuna alta. Siempre va una tribuna, una platea media baja. Siempre eso es así para una cuestión de seguridad, una cuestión de que la gente sienta más cómoda, se sienta, aparte tiene un techo en caso de que llueva. Así que no hay inconveniente con eso. Siempre tratamos de que la gente vaya cómoda y trate de disfrutar del partido sin ningún tipo inconveniente. Claro, por lo tanto, entonces, mujeres, hombres y tampoco hay que ser un mayor de 18 años. No, 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 eso sí, el que es menor de edad tiene que ir acompañado de un mayor. Claro. Que sea el padre, el tutor o con un papel firmado en la policía como que autorizan a que viaje. El menor de edad solo no puede viajar, eso sí. Sí, perfecto. Ahí estamos viendo por vortressantarosa.com el Instagram River filial Santa Rosa. ¿Qué clima se ve ahí? Se ve muy de familia, se lo ve feliz, se le ve muy contentos. A mí me encanta el salón que tienen. Yo vi fiestas ahí, me quedo con la parte de las fiestas yo. No, me gusta, está muy bueno, todo blanco y rojo. No, no ponche, es justo el chorizo. Sí, está acá. Siempre, todos los viajes, es un clásico. Sí, sí. Sí, forma parte, creo yo también. Y después del tema del salón, con aerografía, se hizo una simulación del estadio en las paredes. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Para, como es, que se parezca lo más posible, ¿no? Obviamente con una pantalla gigante, pantalla gigante para ver los partidos con proyectos, pantalla gigante. Un lindo, que ahí al salón, que pronto vamos a tener otro, vamos a ver si tenemos algo un poco más grande. Después cualquier hincha de River, o sea, no es necesario ser socio de la filial, ser socio de River. Cualquier hincha de River que quisiera ir, podía ir. Lo mismo va a ser cuando tengamos el próximo, que va a estar mucho mejor. Este, y no es necesario pagar nada. O sea, el hincha va, mira el partido, no paga una entrada. Nosotros no vendemos nada ahí tampoco. O sea, no vendemos bebida, nada, nada. El que quiere llevar algo para tomar, va y lo llevan. Toma, no hay ningún tipo de inconveniente. Nosotros a veces, entre nosotros, cuando vemos un partido, hacemos algo para comer. Y si alguno quiere, se prende y quiere, no hay problema. Dividimos gasto entre todos, ¿no? Es que se vende para hacer una diferencia de plata con eso, no, no. En absoluto. Pero, cualquiera que quiera ir, puede, va, mira el partido, si hay algo para tomar. Y, este, sin pagar, absolutamente nada. Sí, porque es feo que vos te vayas, es feo que te vayas con tu equipo y, bueno, tenemos agua para ofrecerle, sí, sí, 500 pesos. Bueno, bueno, ahora este recorrido va a salir 500. La entrada no estaba incluida. Es feo, es horrible. No, 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 por eso. Nosotros, es una cuestión que siempre le recalcamos a todos. Mucha gente se piensa que para ir a ver los partidos, entrar a la filial, tiene que ser socio de la filial. No, 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 en absoluto. Con solo ser hincha de River, ir con la camiseta y a ver el partido ya alcanza y sobra. Y no tenemos ningún tipo de momento de recibir al que sea, siempre y cuando vaya con ganas de ver el partido y alentar al equipo y nada más. O sea, nada de querer hacer disturbios, ese tipo de cosas. Obviamente nadie quiere eso. Bueno, pero nunca falta uno que se fue, viste, cargado, cargado, dijo, esto es una fiesta. Y ahí, ¿qué hacen, Carlos? Gracias a Dios, no nos ha pasado. Gracias a Dios no nos ha pasado. En caso de un espacio, obviamente. Lo invitaremos a que se retire. Lo guardás, lo guardás. De la mejor forma, ninguna duda. No queda otra. Nosotros no podemos hacer nada, pero no nos ha pasado. Gracias a Dios. La gente que va a ver los partidos, la gente que viaja con nosotros, es gente muy buena, no tiene ningún tipo de inconveniente, va a disfrutar, va a ver a River a la cancha, va a ver a River a la filial cuando juega de visitante. Y nosotros muy contentos de que, gracias a Dios, nos ha tocado que ha ido gente muy buena y no tenemos ningún tipo de inconveniente. Gracias a Dios siempre fue así. Y, Carlos, en un año, por ejemplo, ¿cuántos partidos tuvieron de salida de Santa Rosa para Buenos Aires u otros puntos del país? Más o menos. Y por mes, por mes, son dos partidos. Por mes, son dos partidos que River juega de local. Sí. Y a eso sumale que, cuando hay Copa Libertadores, normalmente en la fase de grupos, muy difícil que se arme el viaje porque son los días miércoles, los días de Copa. Sí, sí. Entonces, bueno, este año menos aún porque River está suspendido las tres primeras fechas, así que no teníamos público local. Se juega los miércoles. Sí. No se juega un domingo y a veces, muchas veces, ese partido no se viaja. Claro. No se viaja por cuestiones de que hay gente que trabaja y no se junta para poder, no es cierta que tiene gente para poder armar un colectivo. Pero, últimamente, todos los partidos no estamos viajando y iba colectivo lleno. Mucha gente estaba yendo a ver a River en las últimas fechas cuando estábamos con la posibilidad de poder ganar el torneo. Sí. Y hay una gran diferencia entre el precio de ver un partido de Liga y ver un partido de Libertadores, ¿no? Sí, sí. Aumenta bastante el precio en un partido de Copa. Aumenta aproximadamente un 30-40% más la entrada y a medida que vas pasando de fase va aumentando el costo de la entrada. Eso siempre fue igual y, obviamente, aumenta el costo del viaje. Porque nosotros, cuando organizamos viajes, es el combo completo. Viaje y de vuelta con entrada incluida. Eso es lo que se le vende al socio o al que quiera ir a ver el partido. Siempre, obviamente, un costo, para que tengan una idea, el partido de vuelta con entrada incluida andaba algo de 4.000 pesos, más o menos. Nos quedamos sin preguntas. No, estaba prestando atención. Interesante la... Vos estás sacando los números, Joaquín. Para ir al próximo partido, ya cuando se haga. Pero no podía todo, me parece. Sí, yo creo que hasta el año que viene ya no va a haber viajes por una cuestión de que cuando vuelva el fútbol, que puede ser en septiembre, va a ser sin público. Seguramente, hasta fin de año. Y también teniendo en cuenta que si, en caso de que habiliten al público que vaya, no creo que sea mucha gente que tenga ganas de ir a Buenos Aires a ver un partido. ¿Y si es en la Pampa? Ojalá. Se está viendo la posibilidad de que puedan jugar partidos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ojalá. Lo veo medio complicado. Sí, sí. La Pampa no tiene estadios que puedan... Bueno, es como que va a ser sin público, supuestamente. Pero si llega a haber público, la Pampa no tiene estadios como para lograr un partido de primera. Claro, claro, claro. Sí. El estadio que más mejores condiciones estaría es el de Ferro de General Pico, que está jugando en el Argentino en el Federal A. Pero hay estadios en el interior, en provincias que están muy bien en el tema de cómo están llevando la pandemia. Nos llevan ventaja, mucha ventaja. Claro, sí, 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 sí. No, me pareció muy interesante la política de precios que mencionabas. No sabía que iba aumentando a medida que se iba pasando de fase. Pero bueno, yo creo que al hincha de River le llamó mucho la atención, yo creo. Bueno, yo particularmente, Juan y soy hincha de River. Sí, sí, por eso te estoy mirando. Sí. Bueno, Juan y no somos rivales. No, no, para nada. No hay enemistad, no hay enemistad. No, no, no. Sobre todo acá algún hombre pulpo por ahí, como le decimos janiñosamente. No, Santi es un genio y es más bueno. Es un crack, Santi es un crack, yo lo amo. Así que bueno, nada, Juan y no sé qué... Yo la verdad lo quiero felicitar a Carlos Sala, también un saludo a Darío Segovia porque es una persona muy solidaria, él y su familia. Y bueno, hoy llega River y también cuenta lo que están haciendo y está muy bueno. Pero también ellos como cultura de ellos. Hay respeto, familia y el tema de unir fuerzas y ayudar a Santa Fe. Y Santa Rosa que se suma también, porque Santa Rosa es solidaria. Así que, desde mi parte, felicitaciones, Carlos, a vos. Obviamente que sos la voz hoy, te mandaron al frente. Pero hay todo un equipo atrás que coincide con todo lo que estás contando, con los valores y los objetivos de la filial River Santa Rosa. Cristóbal, ¿querés decirle algo a Carlos Salas? La verdad que yo conocía la filial, pero no sabía todo esto que hacían. La verdad que me encanta saber, además porque soy hincha de River, pero me encanta saber que el club hace eso y también que tiene el apoyo de otros clubes. Por ejemplo, cuando contaste que en el 25 de mayo un hincha de boca fue y llevó el pan. Eso fue lo que más me gustó y la verdad que es muy interesante todo. Yo conocía la filial, pero no sabía bien bien todo lo que hacía. Sí, hay mucha gente que al ver las cosas que hacemos en las redes sociales o van a la sede que teníamos y les contamos y a partir de ahí empiezan a acercarse más, a ver qué hacemos. Colaboran mucha gente también por eso y la verdad que estamos muy contentos. Como dije, somos un grupo homogéneo que trabajamos todos a la par, tenemos pensando más o menos lo mismo. Tenemos nuestra diferencia como todo grupo, ninguna duda. Por supuesto, por supuesto. Siempre hay alguna diferencia, pero siempre para poder mejorar, ninguna duda. Sí. Darío trabaja mucho, Darío Segovia también trabaja mucho. Nuestro presidente es Milton Clauner. También quiero hacer una mención especial para nuestro presidente honorario. Sí, hacelo. Es Dante Roque. Sí, sí. Dante Roque es el presidente honorario. Él trabaja desde el primer minuto que se quiso... Un grupo de gente que quiso empezar a ver esto, a que sea una filial oficial. Él fue uno de los pioneros y todavía está con nosotros trabajando. Y la verdad que es un orgullo que esté con... Yo siempre lo nombro, siempre trato de que... Y tratamos de apoyarlo para que siga con nosotros. Estuvo muy mal de salud. Gracias a Dios pudo salir adelante. Y es nuestro presidente honorario, Dante, que siempre está predispuesto también a colaborar en todo lo que necesitamos. Y atrás también hay un montón de gente. María Novete, Juan Guete, Ariel Brunello, Iván Paz, Juan Gallego. Me estoy olvidando seguramente. Sí. Ah, otra cuestión. Tenemos la subcomisión de mujeres. Tenemos la subcomisión de mujeres. Bien. Están con Juliana Bondet y son varias chicas que están trabajando para la filial. Ellas, una cuestión de la solidaridad, siempre están trayendo ideas, siempre trabajando con nosotros. Así que me había olvidado de ese tema también. Ellas siempre están predispuestas a trabajar en todo momento con nosotros. Y la verdad que estamos siempre muy apoyados por toda la gente que nos conoce, que sabe lo que hacemos. Y que, gracias a Dios, siempre nos están incentivando para seguir haciendo más cosas por Santa Rosa. En nombre de River, obviamente. Muy bien. Felicitaciones, Carlos Salas, y a todo lo que nombraste. Y a esa gente que se pone la camiseta de River. Y la impulsa y sigue. Así que muchas gracias, Carlos Salas, a vos, a toda la gente de Filial River Santa Rosa. Filial River Santa Rosa. Hasta acá.